¿Cómo andan? Vamos a seguir haciendo el ejercicio 11 con un par de casos más. En este caso vamos a hacer el caso siguiente, donde vamos a tener la integral de coseno de U sobre seno cuadrado de U diferencial U, donde los extremos de integración van a estar en pi sobre 4 y pi sobre 2. Entonces, ojo con esto porque U es lo mismo, no quiere decir que hayamos hecho una sustitución ni nada por el estilo, sino que simplemente es la variable. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Primera cuestión, nosotros tenemos acá, vamos a identificar dos partes que es el seno y el coseno. Como ustedes saben, si yo por ejemplo tomo seno como una sustitución posible, su derivada va a ser coseno. Entonces, esto es una gran ventaja porque, si ustedes observan, yo a sustituir por seno voy a tener U al cuadrado abajo y luego coseno diferencial U va a ser esto que ustedes ven acá, tal cual como lo ven. Entonces, esta integral nos va a quedar entre pi sobre 4 y pi sobre 2 coseno de U diferencial U, que es el diferencial de U, como ustedes lo ven acá, dividido seno de U, acá es seno de U al cuadrado, o sea que nos queda A al cuadrado. Esto, otra forma de verlo, es que A al cuadrado, digamos, 1 sobre A al cuadrado nos puede quedar como A a la menos 2. Entonces, cuando aplicamos la regla nos va a quedar 1 sobre 1 más menos 2 por A a la menos 2 más 1. Todo esto ahora sí evaluado entre pi sobre 2 y pi sobre 4. Entonces, vamos a tener 1 más menos 2 es menos 1, 1 sobre menos 1 es menos 1. A a la menos 2 más 1 es A a la menos 1, o sea, vamos a tener 1 sobre A, y ahora sí evaluado entre pi sobre 2 y pi sobre 4. Entonces, vamos a tener menos 1 por 1 sobre A, que es 1 sobre pi sobre 2, que nos va a quedar 2 sobre pi, porque damos vuelta la ecuación, menos 1 sobre pi sobre 4, que nos va a quedar 4 sobre pi. Entonces, 2 menos 4 nos queda menos 2, por menos 1 nos va a quedar 2 sobre pi. Y esta es la solución al problema. Vamos a ver otro caso de este estilo. Por ejemplo, vamos a tener una manera un poquito más compleja, como la A, donde en este caso tenemos entre 1 y menos 1 de E a la X por X más 1, todo esto al cuadrado. Acá tenemos la sensación de que vamos a tener que usar partes, vamos a tener que usar integración por partes. Entonces, por ejemplo, en la regla de integración por partes tenemos la integral de U diferencial de B, donde esto va a ser U por B, menos la integral de B de U. En este caso, lo que nos sirve es tratar de encontrar una función que sea fácil de integrar y otra función que sea fácil de derivar. De las dos, o sea, nosotros tenemos E a la X y X más 1 al cuadrado, la que es fácil tanto de integrar como de derivar es E a la X. O sea, aquí no tenemos problema. Entonces, una de las cosas que se podrían hacer acá es tomar, por ejemplo, diferencial de B, como que es E a la X por diferencial de X. Fíjense, cambio el orden de multiplicación y tengo las dos. Y después, cuando yo lo integro, obviamente, la integral de E a la X me queda lo mismo que E a la X. Y luego, si elijo U, como que va a ser todo, X al cuadrado, X más 1 al cuadrado, el diferencial, hago regla de la cadena, me queda 2 por X más 1 a la 1, diferencial de X, que es lo que vamos a ver después acá. No vamos a tener problema. Entonces, en este caso, vamos a observar, vamos a tener, acá aplico directamente esta regla, U por B menos B por diferencial de U. U por B me queda E a la X por X más 1 al cuadrado, todo esto evaluado en 1 y menos 1, menos, me va a quedar la integral entre 1, menos 1 y 1, disculpen, de E a la X, que es el B, por diferencial de U, que me queda por 2X, más 1, diferencial de X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Se puede hacer distributiva, entre todos, vamos a tener, esto lo dejo tal cual, ¿sí? E a la X por X más 1 al cuadrado, evaluado entre 1 y menos 1, este 2 lo puedo sacar como factor común, o sea, menos 2 por, y acá vamos a tener, hago E a la X por X, o sea, me va a quedar, vamos a hacer la separación acá, entre menos 1 y 1, de E a la X por X, diferencial de X, ¿sí? Más la integral de E a la X, diferencial de X, entre menos 1 y 1, o sea, nos va a quedar todo esto que está acá. Entonces, nada, la idea de vuelta es, de vuelta, volver a resolverlo, esta es una integral larga, así que vamos a hacer lo siguiente, yo voy a dejar esta hoja en stand-by, y vamos a ir resolviendo, vamos a resolver, primero esta parte, a la cual vamos a llamar A, y luego esta otra parte, que vamos a llamar B, y luego seguimos haciendo los pasos, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá, esto vamos a tener como, vamos a hacer la parte A, donde nos decide hacer la integral, entre menos 1 y 1, de E a la X por X, diferencial de X, de vuelta acá tenemos lo mismo, así que hay que volver a aplicar, regla de la cadera, donde tenemos, U diferencial de B, U por B, menos B de U, entonces, de B, lo podemos considerar como que es, E a la X, diferencial de X, porque integrándolo, vamos a tener E a la X, y U, podemos considerarlo como X, porque observo que cuando yo lo derivo, baja un grado, si yo lo hiciera caso contrario, sube un grado, y no me conviene hacer eso, entonces, seguimos acá, entonces vamos a tener, este E a la X, que es U por B, entonces vamos a tener, U por B, que va a ser, X por E a la X, todo esto evaluado entre 1 y menos 1, menos la integral de B, o sea, vamos a hacer la integral entre 1, menos 1 y 1, de E a la X, diferencial de X, o sea, que en este caso, vamos a tener, X por E a la X, evaluado entre 1 y menos 1, menos E a la X, evaluado entre 1 y menos 1, entonces, el resultado de la cuenta final, se lo dejo para ustedes, pero, si hacemos, la combinación, de esta solución A, con la resta de las soluciones que teníamos, les va a quedar, algo así, el resultado final de la integral, va a quedar como, E a la X, por X más 1 al cuadrado, evaluado entre 1 y menos 1, menos 2 por el resultado que vimos recién, o sea, va a ser, por X, por E a la X, evaluado entre 1 y menos 1, menos E a la X, evaluado entre 1 y menos 1, cierro, significa que el 2 se hace distributiva con los 2, que está acá, y luego tenemos, luego de eso tenemos, más la integral de E a la X, que nos va a quedar, E a la X, evaluado entre 1 y menos 1, ¿sí? Entonces nada, yo lo dejo planteado así, porque el resto de las tareas, es reemplazar los números y verlo. ¿Cuál era mi idea con este ejemplo? Es que ustedes vean, la complejidad a veces, qué largo puede ser la integral, y la cantidad de pasos que ustedes necesitan, como para poder resolverlo sin problemas. Así que bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo video, suscríbanse por favor, para ver más videos así. Muchas gracias. 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 Gracias.